Lo que admiro a Cassius Clay seguro, lo que admiro es que en su deporte hay un elemento de auténtico combate. Cuando Clay enfrenta a Sonny Liston en el ring, no son dos atletas fingiendo, es un combate. Dos hombres tratando de matarse en el acto. Si no lo vences, el otro te mata. Es más allá de lo atlético, es más allá del gran mundo del deporte, ¿saben? Son dos guerreros entablando un combate, eso es lo que admiro. En torneos de artes marciales, no te dejan pelear así, eso es muy frustrante. Estás frente a un sujeto y quieres hacerlo pedazos, pero no puedes. Entonces interpretas una versión de manitas calientes. Cassius Clay, Sonny Liston, Joe y Luis. El boxeador negro, no el imbécil blanco de kickboxing. Ellos hacen lo que tienen que hacer para ganar. Provocan tanto dolor como sea necesario para derrotar al adversario. Pero en artes marciales, yo hago lo que ellos hacen para ganar. Libero todo mi poder. Mato gente. Si enfrentaras a Cassius Clay, ¿quién ganaría? Bueno, eso nunca pasaría. Pero si lo hicieras, ¿qué crees que pasaría? Lo dejaría aliciado. Sí. Oye tú, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Sí, tú. Me llamo Cliff. Soy el doble de Rick Dalton. ¿Doble de acción? Sí. Eres bonito para ser doble de acción. Eso me dicen siempre. ¿Y qué? ¿Dije algo gracioso, doble de acción? Sí, algo así. ¿Qué es gracioso? Amigo, no quiero problemas. Solo vine aquí a trabajar. Pero te reíste de lo que dije. Y como no dije nada gracioso, ¿qué te causó tanta gracia? Lo gracioso es... Eres un hombrecito con una bocota y resentimiento. Y creo que debería darte vergüenza insinuar que serías más que una mancha en el trasero del pantaloncillo de Cassius Clay. Sí, hermano, tú eres el que tiene una bocota. Y me encantaría cerrártela, especialmente frente a todos mis amigos. Pero mis manos están registradas como armas mortales. Significa que si peleamos y por accidente te mato, iré a la cárcel. Cualquiera que mate a cualquiera por accidente en una pelea va a la cárcel. Homicidio imprudencial. Y todo ese rollo de las armas mortales solo es una excusa para que los bailarines como tú nunca peleen de verdad. ¿Qué tal un combate amistoso? Sin golpes en el rostro. Dos de tres caídas. A ver quién derriba al otro primero. Nadie intenta lastimar a nadie, solo... ¿Quién termina en el piso? Excelente idea, Kato. Oye, Bruce, ese tipo es famoso. ¿En serio? ¿Por qué? Mató a su esposa impunemente. ¿Ese? Ese. Nada mal, Kato. Vuelve a intentarlo. ¿Por qué? ¡Vuelve! ¡Gracias! 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 Esperen un poco. ¿A cuál hospital te llevarán, Cliff? ¿Te veré allá, sí? Ay, no tiene caso que vayas al hospital. Quédate a cuidar a tu señora. Oye, acaba de tomarse cinco putos ovníferos. Va a estar dormida hasta el día de Colón. Estos señores probablemente tendrán que volver solo para despertarla. Oye, no me voy a morir. Tal vez quede cojo, pero no me voy a morir. Todavía no me toca, hermano. Ok. No tiene caso que estés en una sala de espera. Ve a acostarte desnudo con esa hermosa criatura. Ve a visitarme mañana. Lleva bagels. Si quieres hacer algo por mí, cuida a Brandy. Debe estar alterada por lo que pasó. Quizá quiera dormir contigo. ¿Estás bromeando? Ya está dormida con Francisca. Yo creo que ya la perdiste. Debemos irnos. Entonces, Cliff. Te veré mañana. ¡Oye! ¡Oye! Eres un buen amigo, Cliff. Eso intento.